Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz jueves para todos. Saludamos a todas aquellas personas que ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí, en el departamento de Arauca. Consejo de Seguridad en Saravena arrojó algunas medidas de seguridad. Se incrementarán los uniformados en el sector donde se presentó el atentado. Policía Nacional capturó al cabecilla de sicarios del ELN en Arauca. Se trata de alias Maestro Juan, con 12 años en ese grupo subversivo. Capacitan a expendedores de licores en el departamento de Arauca. Buscan reducir la venta de licor adulterado y de contrabando. Policía Fiscal y Aduanera Polfa incautó 19 toneladas de carne de res entame que iba a ser comercializada. También se capturaron a seis personas. El partido de la U definió avales para candidatos a las alcaldías de seis municipios del departamento de Arauca. También quedó definida la lista a la asamblea departamental. Al parecer, William Cárdenas se iría del partido de la U porque le negaron el aval a la alcaldía de Tame. La dirigencia nacional estaría acabando con las dirigencias regionales. El Partido Liberal colombiano tiene candidato a la alcaldía de Cravo Norte. El aval fue otorgado a Yesí Chávez. Y el Consejo de Seguridad de Saravena arrojó varias medidas de seguridad. El primero es de reforzar la seguridad en este sector debido a que se han presentado tres atentados terroristas. Y el segundo es limpiar los lotes de engorde aledaños. Luego del atentado terrorista en el municipio de Saravena, se realizó un Consejo de Seguridad para analizar la alteración del orden público. Una de las medidas es limpiar los lotes de engorde que se encuentran cerca al batallón. Decirles que sí, efectivamente, se tomaron algunas medidas preventivas. Se va a sacar justamente un acto administrativo que haga que las personas que estén en esa área limpien sus lotes y que también se dé una supervisión por si acaso hay alguna situación. Es el tercero que ocurre en ese sector. Entonces, la medida es justamente hacer una limpieza y reforzar el tema del esquema de seguridad que ofrece en el sector por parte del ejército y la policía. El secretario de Gobierno Municipal de Saravena, Edgar Pabón, aseguró que solo resultaron heridas dos personas civiles. Dos personas, uno de género masculino y la otra femenina, y justamente fueron atendidos en el hospital del Sarare, donde ya se encuentran recuperadas en proceso de, alguna ya se le dio de alta y la otra está pendiente para una valoración por ortopedia. Según el funcionario, no se presentaron daños en el aeropuerto de los colonizadores y se reforzará la seguridad en el sector. Hasta el momento no, que estén, como tal, reforzados por parte de la aeronáutica. El funcionamiento está normal. Sin embargo, pues está justamente la precisión del mismo aeropuerto, en cabeza del ingeniero Saroni, que se reforza el tema de seguridad ahí en el mismo sector. También reiteramos, en el tema de una caseta del ICA, pues cuestiones de seguridad es mejor que se desaloje de ese sector. Por el momento no se ha ofrecido ningún tipo de recompensa. No, en el momento no se ha contemplado, sin embargo, pues están estudiando todos los medios probatorios. Ahí aparece una, una, ¿qué? Una inteligencia que realiza el Ejército. Y tiene muy buenos datos sobre los móviles de la situación. El Ejército Nacional ya tiene información de inteligencia de quiénes fueron los que ubicaron los artefactos explosivos. Y la Policía Nacional logró la captura de alias Maestro O'Juan, jefe de sicarios del ELN en el Departamento de Arauca. La captura se logró en el municipio de Saravena y es indicado por varios delitos. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca logró la captura de alias Maestro O'Juan, quien era integrante de la guerrilla del ELN en esta región del país, y se les indica de varios delitos. La Policía Nacional de todos los colombianos en el marco de la tercera fase del plan Choque Construyendo Seguridad logró la captura mediante orden judicial expedida por la Fiscalía Especializada 118 de Saravena de un sujeto denominado como alias Maestro O'Juan, por los delitos de rebelión, extorsión y hurto calificado y agravado. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, alias Maestro O'Juan, llevaba 12 años en la guerrilla del ELN. Esta persona tenía una trayectoria criminal de 12 años al interior del Ejército de Liberación Nacional con una amplia experiencia en el manejo de armas de fuego, explosivos y tácticas de guerra. Esta persona es señalada como ser cabecilla de la estructura de sicarios del ELN que opera aquí en el Departamento de Arauca. Se están adelantando las investigaciones correspondientes frente a la vinculación que puede tener esta persona frente a algunos homicidios que se han realizado en este departamento. Es una captura bastante importante porque logramos darle al cerebro de muchas de las acciones terroristas que se estaban realizando en el departamento y de algunos homicidios ocurridos. El jefe de los sicarios del ELN está siendo investigado por rebelión y por varias acciones en el Departamento de Arauca. Bueno, esta persona, como lo dije anteriormente, está sindicada del delito de rebelión, extorsión, hurto calificado y agravado. Se le está investigando por varias acciones, entre ellas algunos homicidios que se han ocurrido y acciones terroristas que se han generado en el departamento. Posteriormente ampliaremos la información a medida que las investigaciones vayan dando los resultados correspondientes. Las autoridades del Departamento de Arauca investigan los diferentes homicidios en esta región del país. La Policía Nacional sigue trabajando coordinadamente con la Fiscalía General de la Nación. La gran mayoría de estos homicidios son producto del conflicto armado que azota esta zona del país. La gran mayoría de homicidios se les indican en los grupos armados organizados. ELN y disidencias de las FARC. También hay que tener en cuenta que algunos de estos homicidios han ocurrido contra integrantes de la Fuerza Pública. Trece integrantes de la Fuerza Pública han sido asesinados. Nueve militares. Cuatro policías. Algunos de estos homicidios han sido esclarecidos. Y seguimos trabajando con nuestras fuerzas militares, con la Fiscalía General de la Nación, mediante acciones preventivas de disociación y control, para que los grupos armados organizados no sigan asesinando a los ciudadanos de Arauca. Para el alto mando de la Policía Nacional, la mayoría de los homicidios son responsabilidad de los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del Departamento de Arauca. Y la Secretaría de Hacienda Departamental capacita a todas las personas que expenden licor en el Departamento de Arauca con el fin de que se venda licor adulterado o de contrabando. También fueron capacitados los miembros de la Fuerza Pública. La Administración Departamental, a través de la Secretaría de Hacienda, viene capacitando a todas las personas que expenden bebidas embragantes en el Departamento de Arauca con el fin de no vender licor adulterado. La Secretaría de Hacienda viene adelantando un trabajo importante más de sensibilización que ni siquiera de aprehensiones. Decirle que llevamos en este momento mil quinientas visitas de prevención, precisamente, de formación, de capacitación, de prevención, que los comerciantes que sean sorprendidos comercializando o distribuyendo productos adulterados y de contrabando, pues cuáles son las consecuencias. Hay que decir que la sola presencia del grupo operativo ha sido muy importante. Por traer un ejemplo, en Arauquita, en las ferias, cuando el grupo operativo llegó, pues la gran mayoría de distribuidores estaban vendiendo y distribuyendo productos de contrabando. Se les explicó, se les dijo y finalmente terminaron todos vendiendo productos colombianos. Para el Secretario de Hacienda Departamental, Manuel Calderón, la persona que se ha sorprendido vendiendo licor adulterado va a ser aprehendida por las autoridades. Obviamente que se ha sorprendido comercializando productos adulterados y de contrabando, pues van a ser aprehendidos. De hecho, como a usted le consta, hace poco tiempo fueron destruidas más de 11.000 unidades que generalmente el Departamento de Arauca tiene esa particularidad que son productos adulterados. En Arauca, la mayoría, por decir que el 100% de los productos de contrabando son productos que vienen adulterados. Por esa razón hemos venido capacitando comerciantes, distribuidores, hemos venido incluso a los caberos, hemos capacitado y hemos carnetizado a los caberos. Según Manuel Calderón, se ha realizado el Festival de la Legalidad en esta región del país. Hemos realizado el Festival de la Legalidad, el Festival de la Legalidad previo, pues obviamente, a las fiestas del Departamento. Ahorita vamos a hacer una feria de la legalidad con todas las instituciones y aquí pues hay que exaltar el trabajo que ha venido haciendo toda la Fuerza Pública en este tema porque van a participar en esta feria de la legalidad. También se han capacitado a los miembros de la Fuerza Pública con el fin de contrarrestar el contrabando del licor. También hemos capacitado más de 550 miembros de la Fuerza Pública en los diferentes puntos de control que se tienen pues para lograr identificar de una forma clara los productos que vienen adulterados. En los próximos días se creará el Comité Interinstitucional en esta zona de frontera. El Departamento de Arauca, en cabeza del Gobierno Departamental y la Secretaría de Hacienda, creamos el Comité Interinstitucional. De hecho, el día de ayer estuvo acá la Subdirectora Ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos con las personas que van a coordinar todo el trabajo para esta zona del país y precisamente se adelantó una reunión del comité y se tiene previsto ahorita para agosto hacer otro comité donde ya vamos a trazar todas las estrategias para las festividades de diciembre. Estas capacitaciones son con el fin de realizar los operativos para las festividades del fin de año. Vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araujana. Este 20 de julio, Día de la Independencia, no olvidemos cizar la bandera de Colombia. El pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas, privadas y en nuestras viviendas. No dejemos perder nuestras fechas patrias. Hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia. Arauca, tierra soñada por el sol. Invita Gobernación de Arauca, Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana. Infantería de Marina, Policía y Ejército Nacional. ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! ¡Ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! 25 de julio, Día del Llanero Libertario. Rendimos olores a nuestros héroes llaneros de la Gesta Libertadora y al Día Nacional de la Cultura Llanera. Muestra gastronómica, concurso literatura, teatro, pintura, artesanías, casetas, café cerrero, conversatorio y parrando llanero. Invitado especial Dumar al Fure Arauca Bicentenaria Puerta de la Libertad Invita Casa de la Cultura Humanizando el Desarrollo Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar en fútbol mixto, voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar porque en Confiar sabemos lo que quieres Vigilado Supersubsidio La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca Creemos y Podemos La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora Señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar Su empresa Mi empresa Nuestra empresa Inicia la carrera por la gobernación de Arauca Asamblea Alcaldías y los siete consejos de cada municipio Conozcan sus hojas de vida aquí La política en la lupa El concejal de Arauca Oscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal Oscar Franco Y la policía fiscal y aduanera Polpa encontró 19 toneladas de carne de res que era transportada en dos vehículos en el municipio de Tame Este es el segundo cargamento más grande que se ha incautado en Colombia La policía fiscal y aduanera Polfa y la policía nacional lograron la incautación de 19 toneladas de carne y res que eran transportadas en dos vehículos en el municipio de Tame La policía nacional en coordinación con la dirección de impuestos y aduanas nacionales y nuestro ejército nacional y mediante la coordinación de nuestro centro integrado ICA INVIMA y policía fiscal aduanera logró la incautación de 19 toneladas de carne y la captura de seis personas en actividades de control en el municipio de Tame Estas personas son capturadas por el delito de corrupción de alimentos se constituye en la incautación más grande en la historia del departamento de Arauca y la segunda incautación más grande de carne en Colombia Este es un golpe contundente a las mafias dedicadas a la comercialización ilícita de alimentos Esta carne era transportada en dos vehículos un tractocamión y un vehículo termoquín y esta es una actividad diaria y constante que realiza la policía nacional en coordinación con el ICA y el INVIMA Según el comandante del departamento de policía de Arauca la carne incautada iba a ser comercializada en esta región del país Esta carne iba a ser comercializada en el municipio de Tame y en el municipio de Arauca Las autoridades del departamento de Arauca investigan de dónde procedería la carne incautada en Tame Bueno, estamos investigando determinando si esta carne provenía de Venezuela o si provenía del interior del departamento de Arauca El alto oficial aseguró que los grupos al margen de la ley se vienen financiando con el contrabando Los grupos armados organizados que operan en esta zona del país se lucran de las economías ilícitas entre ellas el contrabando la extorsión y la policía nacional trabaja de la mano con nuestras fuerzas militares y la Fiscalía de la Nación para desvertebrar todas estas estructuras que se dedican a estas economías ilícitas Las seis personas que fueron capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente dos de ellas se les dictó medio aseguramiento con detención preventiva Este es el segundo cargamento de carne más grande en la historia del país incautado por las autoridades Y el partido de la U definió los avales para seis alcaldías en el departamento de Arauca para las próximas elecciones regionales También fue avalada la lista de la Asamblea Departamental de Arauca y los consejos en los siete municipios El partido de la U definió sus candidatos a algunas alcaldías de los diferentes municipios del departamento de Arauca El presidente del directorio departamental de esta colectividad Albeiro Vánega Sosorio confirmó que la alcaldía de Arauca se avaló a Nacer Cruz Matos La dirección nacional del partido de la U acaba de dar los avales para juntas administradoras locales consejos asamblea departamental alcaldías municipales y gobernación de Arauca que ya se había entregado A las alcaldías como ya usted lo ha lo ha expresado a través de este medio pues en Arauca con Nacer Cruz en Saravena la doctora Leila Ardila en no en Arauquita Leila Ardila en Saravena Juan Ignacio Cifuentes en Tave Carlos Octavio Sarmiento en Rondón Arley Gallardo en Crabonorte Arnulfo Briseño y en Fortul aún no se define seguramente iremos apoyando mi querido Carlos apoyamos en coalición otro candidato pero lo cierto es que tenemos muy buenos candidatos a las alcaldías escogidos con base en lo que sugería los dirigentes de cada municipio el líder político aseguró que también el partido de la U dio los avales para la lista a la asamblea departamental se dieron los avales también para la asamblea departamental 11 candidatos 7 hombres 4 mujeres como lo indican las normas en una lista de asamblea muy fuerte aspiramos a mantener por lo menos 4 diputados en la asamblea departamental también dio a conocer que a los consejos municipales de los diferentes municipios también tendrán lista para las próximas elecciones regionales en los consejos municipales los 7 municipios llevan sus listas también en fin le puedo resumir que solamente nos falta definir los 90 nombres de los aspirantes a ediles que son los que forman parte de las 5 comunas que tiene el municipio de Arauca y con todo ese equipo de dirigentes de concejales diputados candidatos alcaldías a la gobernación nos fuimos a obtener el mejor resultado el 27 de octubre para la gobernación de Arauca fue avalado José Trinidad Sierra Sierra pero esta colectividad buscará llegar a una coalición el partido de la ULA entregó hace días el aval al diputado José Sierra con el propósito de que él avanzara auscultando la opinión en los 7 municipios y también para que hablara con los candidatos de los otros partidos con el único fin de lograr un gran acuerdo consolidar un gran equipo a efecto de obtener el triunfo en las elecciones del 27 de octubre eso es lo que ha hecho el diputado José Sierra sin embargo actualmente en la actualidad tenemos dos alternativas o la UBA al final con candidato a la gobernación de Arauca o persistimos como lo estamos haciendo hablando con el candidato del partido liberal Hernando Pozo Parales hemos hablado también con el candidato de cambio radical el doctor José Facundo Castillo hablamos también con Luis Emilio Tobar candidato a la gobernación de Centro Democrático el partido de la U quiere llegar al departamento de Arauca con una propuesta clara y seria pensamos que una propuesta a la gobernación seria responsable con la problemática de Arauca debe ir acompañada de diferentes partidos con el fin de tener una respuesta más contundente frente a los problemas de la crisis económica que tiene el departamento y para eso se necesita tener alto poder político en Bogotá para traer plata y el otro problema que es el de la violencia porque ahí está el ELN y la FARC causándole mucho daño al departamento volando el oleoducto asesinando gente secuestrando extorsionando en fin la pobreza económica y la violencia de Arauca nos obligan a ser muy responsables con una propuesta para el departamento por eso con José Sierra como candidato de la U pensamos en hacer una gran coalición con otros candidatos para llegar a la gobernación de Arauca a presentarle a los araucanos respuestas serias sobre lo que ya he dicho pobreza y violencia y falta de empleo y el desempleo tan terrible que golpea a la sociedad araucana llegar con una propuesta seria responsable a la gobernación de Arauca ese partido político solo le falta definir son las listas de ediles en el municipio de Arauca y el diputado del partido de la U William Cárdenas abandonará las tortas de esta colectividad por haberle negado el aval para la alcaldía de Tame y la dirigencia desde la capital del país se está acabando con los dirigentes regionales inconforme se sintió el actual diputado por el partido de la U William Cárdenas por negarle el aval como candidato a la alcaldía de Tame por eso tomó la decisión de no aspirar a ningún cargo por elección popular aspirar a la asamblea ya era una decisión tomada de hace mucho tiempo y el hecho que el partido haya negado la posibilidad de ser candidato a la alcaldía de Tame pues de una vez queda la decisión de que no aspiro por ahora a nada y esperemos a ver más adelante si se presenta una oportunidad de seguir en alguna aspiración de elección popular o si no pues estaremos atentos en el escenario que nos toque pero siempre con la convicción de ayudar en lo que se pueda a nuestra región los dirigentes políticos del partido de la U en Arauca no entienden por qué la dirección nacional le dio la val a otra persona para la alcaldía de Tame bueno eso sí es una respuesta que tendría que contestarla el presidente del partido de Uragorri y el senador Name que es quien tiene bastante decisión en el departamento de Arauca por ser la mayor votación del senado el senador al que le ayudé dos veces y estas dos personalidades pues me habían dado la palabra hace más de dos meses que el aval era mío y obviamente la incumplieron incumplieron la palabra entonces no sé cuál fue el motivo a mí hicieron ir a Bogotá a entregarme en el aval y una tarde que dijeron que estaba listo que al día siguiente lo entregaban esa noche entiendo hubo unas reuniones allá en Bogotá con el senador Name donde la decisión fue contraria y por ello pues estamos aquí pendientes de qué decisión tomamos y el partido no ha respetado una trayectoria de 16 años de un consejo y tres asambleas donde yo fui presidente del partido departamental donde recibí amenazas por hacer parte de este partido por un grupo guerrillero y donde hemos representado el partido bien donde nacimos en la U en el departamento de Arauca en el municipio de Tame con seis concejales y un diputado y un concejal de Arauca y fuimos creciendo al día de tener las gobernaciones representantes ahorita tenemos 16 concejales cuatro diputados más de 20 diles entonces el partido fue fortaleciendo para el líder político en el partido de la U se presentará desbandada todas estas decisiones que se toman desde Bogotá pues están afectando y ya muchos han manifestado una desbandada por todo lo que está sucediendo porque no se está teniendo en cuenta el sentir de las verdaderas bases del partido y se toman decisiones de Bogotá sin conocer la realidad política del departamento por a veces amiguismos intereses no sé de qué tipo económico y demás y no solo en el partido muchos partidos cuando se trata de tocar a vales nos damos cuenta que resultan tomando decisiones contrarias a los verdaderos líderes de estas colectividades los directores nacionales de los partidos políticos estarían acabando con la dirigencia regional eso afecta claro cuando uno ve que no se tienen en cuenta las decisiones regionales entonces para qué los directorios los directorios no pueden ser solo figurativos y que sea Bogotá quien tome decisiones por encima de lo que aquí se toca obviamente hay desbandada de los partidos en el caso mío esperaré qué decisión tomo por tener una credencial pues no puedo retirarme aspirar por otro no podía aspirar por otro partido de alguna forma queda uno amarrado el partido no me puede pedir a mi reciprocidad o lealtad cuando ellos no están cumpliendo ni con los estatutos ni con una resolución que sacaron en febrero donde se decía que la prelación de avales era para quienes tenían una credencial ganada en el 2016 al 2019 en este periodo y que si estábamos en corporación y queríamos aspirar a un cargo uninominal que es alcaldías o gobernaciones pues obviamente teníamos la prioridad de la aval y tampoco lo están cumpliendo entonces no veo como un partido le exige a uno que uno sea fiel a ellos cuando no hay reciprocidad de allá para acá entonces ellos haré un oficio en su momento pediré libertad y si no la otorgan entonces yo también tomaré una decisión hasta cuando estaría en el partido por el momento guarde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa el concejal el concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa la alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos este 20 de julio día de la independencia no olvidemos cizar la bandera de Colombia el pabellón tricolor debe estar en las entidades públicas privadas y en nuestras viviendas no dejemos perder nuestras fechas patrias hicemos el tricolor y digamos que Arauca también es Colombia Arauca tierra soñada por el sol invita Gobernación de Arauca Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana Infantería de Marina Policía y Ejército Nacional que orgulloso me siento de ser un buen colombiano veinticinco de julio día del llanero libertario rendimos honores a nuestros héroes llaneros de la gesta libertadora y al día nacional de la cultura llanera muestra gastronómica concurso literatura teatro pintura artesanías casetas café cerrero conversatorio y parrando llanero invitado especial DUMAR ALFURE Arauca Bicentenaria Puerta de la Libertad invita Casa de la Cultura humanizando el desarrollo los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafar de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente Y el Partido Liberal Colombiano evaluó a Jessy Chávez como candidato a la Alcaldía de Cravo Norte para las próximas elecciones en Eiro Rincón representante a la Cámara fue quien entregó el aval El Partido Liberal Colombiano le otorgó el aval a la Alcaldía de Cravo Norte a Víctor Jessy Chávez Briceño para las próximas elecciones regionales El representante de la Cámara por esta colectividad en Eiro Rincón fue el encargado de entregar el respectivo aval En esta ocasión el Partido Liberal hace entrega oficial al municipio de Cravo Norte en cabeza de Jessy Yo creo que el pueblo de Cravo Norte debe aprovechar la oportunidad que tiene un candidato que conoce a su gente conoce a su pueblo y está dispuesto a darlo todo Nuestro compromiso como representante a la Cámara es acompañar a este dirigente político para que le dé los mejores resultados a su pueblo El candidato a la Alcaldía de Cravo Norte Jessy Chávez por el Partido Liberal Colombiano recibió este aval con mucha responsabilidad y dejar en alto a esta colectividad en las próximas elecciones Con mucha responsabilidad y con mucho respeto recibo hoy de la colectividad del Partido Liberal el aval para participar el próximo 27 de octubre en las elecciones en mi municipio de Cravo Norte Muchas gracias a mi familia a Dios y a mi pueblo por esta oportunidad Con este nuevo aval del Partido Liberal Colombiano sigue apostándole a las diferentes alcaldías de los diferentes municipios del Departamento de Arauca para las próximas elecciones regionales Y hasta aquí una visión más desde Noticiero La Lupa Araucana Agradecemos su permanencia con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que se conecten nuevamente mañana viernes a partir de las 6 y 30 p.m. Feliz noche para todos La Lupa Araucana La Lupa Araucana La Lupa Araucana